¡Hola Banfileños! Bienvenidos a un nuevo Flash informativo de Banfiel TV. El plantel disputó su primer amistoso de pretemporada y derrotó 1 a 0 a defensores de Belgrano con gol de Asenjo. Hace el partido dialogamos con Mauricio Sperduti, flamante refuerzo y Alexis Soto, recientemente seleccionado para jugar en la selección argentina que participará de los Juegos Olímpicos. Contento, contento de cómo me está tratando, lo que es el club, por ahí uno no lo ve muy a menudo, de estar acá adentro. Me toca vivirlo acá, por ahí la competencia de la Copa, el tema del entrenador que me haya pedido, los compañeros me estoy agregando muy bien. Y bueno, la verdad que eso hace buenas cosas, obviamente a pelear en lo futbolístico, que lo importante es la sudamericana, el torneo y la Copa Argentina. ¿En qué momento de tu carrera te encuentras, Anfield? Bien, creo que dentro de todo ahí lo que era golón terminamos, en lo personal creo que hicimos un buen semestre, bueno hice más que nada y nada, obviamente siempre es trabajo, el cambio de aire, todo se renueva. Bueno, ojalá de dar lo mejor para el bienestar del Banfield. ¿Motiva la triple competencia, tanto el torneo como la Copa Argentina, la Copa Sudamericana? Sí, sí, creo que es importantísimo el tema del rodaje del partido, el abogamiento es una competencia muy importante para cada jugador, ojalá que vamos a hacer todo lo posible y llegar lo más lejos posible. A ver, ¿qué pudiste ver de las instalaciones, del grupo, del grupo técnico? Bien, excelente persona, creo que el grupo es bueno, creo que eso es importante, creo que hay un grupo, creo que también para mí de ver las cosas creo que es importantísimo. Y después, bueno, la instalación es lo que es, como te dije antes, por ahí no lo tenía visto, salvo de inferiores que venía a jugar, lo que ha crecido, el tema de la concentración, el comedor, la atención de toda la gente y bueno, la verdad que en ese sentido, la verdad que 10 puntos. Una alegría tremenda, tremenda, una alegría inmensa que cualquier jugador siempre soñó vestirse con la camiseta de la selección. ¿Lo esperabas? Lo esperaba que estaba tranquilo, estaba tranquilo igual. Si llegaba, llegaba, o si me seleccionaban para viajar, o si no, bueno, iba a estar tranquilo igual, siempre con los pies sobre la tierra, pero llevé esta oportunidad y estoy feliz. ¿Cómo te enteraste de esta convocatoria? Me enteré por Claudio, Claudio de Roberti, me enteré por él que me llamó por teléfono. Yo, bueno, estaba en casa y justo él me llamó por teléfono y me empezó a contar que ya estaba confirmada la lista y que viajaba ahora sí. ¿Cuánto tiene que ver Banfield en esta convocatoria? No, hay mucho. Tiene que ver mucho porque gracias al club, gracias a los técnicos que me dieron la confianza, puedo viajar. Y me vieron porque estoy jugando acá en Banfield, por eso creo que tiene que ver mucho. Si bien no sos un jugador surgido de las divisiones inferiores de Banfield, estás hace un tiempo, tuviste un periodo de prueba de seis meses de adaptación, luego subiste a primera. Primera, ¿cómo ves el proyecto de inferiores, tanto de divisiones inferiores como reserva y primera? Lo veo muy bien porque así como verás, en primera hay muchos jugadores de las inferiores. Estoy completamente de acuerdo que el club le dé esta oportunidad a los chicos porque hay muchos jugadores buenos. Por otro lado, las cadetas y juveniles del handball salieron campeonas del torneo de apertura y de esta manera consiguieron el bicampeonato. En este segundo semestre, ahora, pelearán por el ascenso. Me hiciste lindo porque es como que hacemos todo el esfuerzo. Entonces, lo que ya hicimos, pudimos llegar a salir campeonas otra vez. ¿En algún momento del partido te sentiste campeona ya o tuviste que esperar hasta que termine el partido? Sí, pero sí, cuando empezó el segundo tiempo. Tipo, no, cuando empezó, cuando ya iba por la mitad, por ahí. ¿Por qué salieron campeonas? Porque somos un grupo mundial. La verdad que es una felicidad enorme, más que nada, por las chicas y por el trabajo que hicieron durante todo el primer semestre que habíamos iniciado el 2 de enero. Se esforzaron mucho, se sacrificaron y bueno, conseguir los dos títulos y un subcampeonato en inferiores es importantísimo. Pero lo más importante es haber armado todas las categorías y llegar a tener las 5 categorías de inferiores que nos faltaban para poder completar toda la tira y de esta manera poder pelear el ascenso en la segunda parte del año. El único secreto es trabajar día a día y tratar de perfeccionar las cosas que vemos que por ahí tenemos que mejorar y corregir. Y bueno, el secreto está en los chicos que vienen a entrenar y se esfuerzan al máximo para poder conseguir estas cosas. Y también están en tener un gran equipo de laburo entre profes y gente que colabora en la actividad. Ese es uno de los secretos también más importantes para poder llegar a cumplir todo lo que estamos cumpliendo. En agosto, dos equipos femeninos y uno masculino van a viajar a Uruguay. Contanos un poquito de qué se trata esto. La verdad que surgió de un día para el otro. Nos parece una experiencia muy buena para vivirla. Se trata un torneo internacional de Montevideo, donde vamos a ir a representar al club con tres equipos. El A y el B de mujeres mayores y el A de mayores varones. La idea es que los chicos hagan un cierre pretemporada, ya que se nos viene una segunda parte del año muy importante en lo que respecta a los equipos mayores. Así que bueno, la idea es esa, hacer un cierre pretemporada, tener un roce con equipos de otro país y vivir la experiencia. Y también poder hacer que Banfield, el handball de Banfield, sea conocido en otro país.